Hola a todos y bienvenidos a su canal Periódico Viral Y es que hoy te traemos titulares bastante controversiales Y es que se filtra un video de un famoso cantante que todo el pueblo mexicano amamos Y que mandó un mensaje sobre la enfermedad que afecta este año al mundo Quédate con nosotros hasta el final del video para que sepas más sobre esta noticia Mientras tanto si eres nuevo en el canal invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones Para que los videos más importantes de la farándula siempre te estén llegando Y es que es uno de los artistas mexicanos más emblemáticos de todos los tiempos Es Juan Gabriel, cantante, compositor que logró conquistar a miles de personas con su talento Han pasado más de 3 años desde que el Divo de Juárez dejó este mundo Sin embargo sus más fieles fanáticos lo siguen recordando Ya sea escuchando sus canciones o compartiendo recuerdos que tienen de él a través de las redes sociales Ahora, Juan Gabriel nuevamente se volvió tendencia de búsqueda Pues recientemente comenzó a circular un polémico video donde supuestamente el Divo de Juárez es el que aparece En el material audiovisual se puede apreciar a un hombre que lo usa muy distinto a Juan Gabriel Tiene un traje negro y una mascada en el cuello tal y como lo usaba el cantante Durante clip que dura poco más de un minuto el sujeto que asegura ser Juan Gabriel Explica el motivo por el que decidió aparecer de manera pública y por qué había fingido su muerte en 2016 Hola amigos, ahora sí tuve la necesidad de comunicarme con ustedes porque como saben tuve que fingir mi muerte Por toda esa cuestión de que la 4-3 llegó a México Dice el sujeto El hombre que asegura ser Juan Gabriel expresa que no pudo seguir sortando las ganas de querer comunicarse con su público Por esa razón decidió gritar a los cuatro vientos que estaba vivo y el motivo por el que había desaparecido El clip tardó poco en viralizarse y generó todo tipo de comentarios entre los cibernautas Sé que todos están encerrados en México y que están sufriendo por la enfermedad Ahorita en mayo de 2020 no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes Lo cierto es que esta no es la primera vez que se rumora que Juan Gabriel está vivo Pues después de su muerte, Joaquín Muñoz, su ex-manager, afirmó que el fallecimiento del Divo de Juárez había sido falso ¿Qué opinas sobre este hombre que asegura ser Juan Gabriel? Por favor déjalo en los comentarios Si te gustó este video dale me gusta, compártelo con tus amigos para que también se enteren de esta información tan importante No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés enterado de las noticias más importantes sobre la farándula Nos vemos en otra oportunidad ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.